Ella siempre se prende a lo que sea. Hacemos ya, ¿cómo se llama el del fondo blanco? Anita. Dios, no sabes. Es una chica pro. Así que, Anita. Dale que... No me... Mira, se va a playar. Dale, Anita, fuerza. Si Anita se playa. No, dale, caramba. Siga, pues. Decima que te estoy haciendo buena publicidad para hacer bien óptico. Aquí está el caño. ¿Cuánto es el caño, Anita? O qué sabe hacerlo. Vamos a demuestrar. ¡Epa, epa! Con cariño. Oye, Epe, caño, ¿no será? ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Cuánto fue ese ruido de asalto? Llevame preso si no te sirve, Anita. ¡Aplausos, Anita! ¡Aplausos, Anita! ¡Aplausos, aplausos! Bueno, enfocame la cara de las tres, picas. ¿Verdad? No, Anita, venís para acá. ¡Vale, tío! ¡Sarita! 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 Vale, Sofía, acá. ¡Sarita! Le voy a dar una oportunidad. Cortame la música. El caño se queda hasta Navidad. Una información del escribano. Que la gente piense que yo me estaba plagando de balde. Va a bailar Sarita, el caño. ¡Qué opción! ¡Sin plagio! Adelante. ¡Hace el caño! ¡Hace el caño! Aquí, hacedlo bien, por favor, te pido. ¡Epa! ¡Sarita el caño! ¡A ver! Oye, mirate el caño, ¿qué será? ¡Venís! ¡Uh! ¡Yarra! ¡Yarra! ¡Qué atreviación! ¡Abo el caño! ¡Abo el caño! ¡Opa! ¡Ah, no! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Porque las bailarinas de este programa son tan profesionales, versátiles, manejan todos los ritmos. Por eso, sin ningún plagueo, baila Jentel. ¡Opa! Después se prepara Martín para subir al caño. ¡Oh, oh, oh, oh! Al caño de Férica. ¡Eh! ¡Oh! ¡Vatal! Después se prepara el Monty. ¡Sí! ¡Asesina! ¡Uh! ¡Por Dios! ¡Oreco, la oreco! ¿Qué le ves? Sí, esa. Una desgraciada. Aquí, tenés acá. Quiero que valiera la pena que me traes. Mediante eso. Ahora, baila Sofí. ¡Vamos, Sofí! ¡Oh! ¡Está la herida! ¡Qué grande, Sofí! ¡Dale, fuerza y más! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! Sofí 10, las otras 0. Dayana, ¿por qué Pico no bailó así? ¿Por qué no bailó así con grana? Yo quiero saber... ¡Opa! No, 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 no. No, por favor, esto no. Esto no, por favor. Esto no, por favor. No, no, sáquenlo. Échenlo, por favor. Piroca al caño. ¡Vamos, Gordi! ¡Oh! ¡Fuerza! Sensualidad al máximo. ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Qué grande, Piro! Dayana al caño. ¡Vanderás la última fuerza! ¡Venga, concentrata! ¡Así como te mostré de esa cuenta! ¡VMax! Dayana al caño. Señoras y señores ¡Opa! ¡Dale, rezaño, Luis! Junior ya pidió un caño para la bailación ¡Dale, señoras y señores! ¡Vamos, usted puede, Dayana! ¡Usted puede, vamos! ¡Epa! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahora propongo a mi compañero, Junior Andrés ¿Eh? ¡Johnny, vení acá, mi amor! ¡No, hicimos, ¿eh? Sin remera, sin remera tiene que ser Sin remera ¡Sacale, Erika, la remera! Tiene que ser sin remera, hijo ¡Dale, Junior! Con remera nomás ¿Cómo te mostré anoche, Goro? ¡Ahorraba! ¿Desagüentaste? Sí, ya está agüendo hoy Bueno, sin remera, pero con Kepi ¿El calzoncillo? ¿El calzoncillo? ¿El calzoncillo? ¡Ayúdale! A ver Fuerte el aplauso para Johnny Andrés Fuerte el aplauso Sería un chorizo sanjuanino para la parrilla ¡Dale, que es vivo! ¡Vale, Johnny! ¡Sanjuan! ¡Sanjuan! ¡Sanjuan dice que sí! ¡Sanjuan dice que sí, subió por el brazo ¡Sanjuan dice que sí! ¡Ahí está Johnny Andrés! ¡Impresionante! ¡La profe está preocupada por su caño! ¡Mi vida! ¡Por último! Parece que se dobló el caño, se deformó el caño de la profe Profe, prometemos que nos vamos a romper Último, último ¡Propongo al Junior! ¡No, no, no! ¡Sí! Junior, Junior Yo quiero decir que estaba bromeando otra vez Pero me golpeé en serio Sin plageo Sin plageo ¡No, Junior, subíte tú en serio! Yo me estuve a subir sin remera, papelón ¡Sin remera! ¡Sin remera! ¡Sáquese la remera, nene! ¡Sí, sin remera! ¡Sin remera, Junior! ¡No, no, sin remera en serio! Ese tiene otro precio Yo lo hice, yo lo hice también, eh ¡Dale, Junior! ¡Desacuenda que íntimo, desacuenda que! ¡No se rompa, eh! ¡Por favor! ¡Hay gente de emergencia! El sopresor más en poco buena Acá, acá tenemos, papá Ese parece que es falta Gente de emergencia, atención ¡Ahí va, señoras y señores! ¡Atención! ¡Como toda una pasiva! ¡Opa! ¡Dale que! ¡No, no, no! ¡Señores! Dayana, mi pesa bellísima Acaba de morir ¡Señores y señores! No, en serio el jodido te golpeá En serio, eh Quizá para la mujer ha de ser más frencillo ¡Oh!